Vale, eso está perfecto, ¿vale? Vale, mantén con esa mano, retén bien la cuerda, y con esta abres hasta un punto adecuado. Sin miedo, dale a la palanca. No, no, esa mano a la cadera, ¿vale? Dale a la palanca. Dale más, con más fuerza. Esta que tiene también, o sea... Ahí tienes que retenerla. La otra mantienes abierta y esa retiene. Ponte de pie, eso es, perfecto. Muy bien. Dale, dale más cuerda, más cuerda. Cuando te rizas siempre dale ese metrito, mira, así. Si retienes esta así, vale, ahí está. ¡Cuerda libre!